Música Busco estados alterados, donde las estructuras internas se debilitan y se reinventan. El ritmo oscila entre lo hipnótico y lo catártico. La armonía lo hace entre lo disonante y lo armónico. La búsqueda de contrastes en la música pasa de lo denso a lo liviano, de lo grave a lo agudo y de la confusión a la claridad. Así desciende para volver a elevar, logrando que el danzante se pierda en la música, que cierre los ojos, se entregue y sueñe, y así rompa con la barrera que divide ficción y realidad. Los dejo bailando en un sueño, sintiéndolo, habitándolo, como si fuese real. Ahí, en el preciso instante en que el sueño se termina de formar, los sacudo. Solo lo suficiente para que salgan del trance y que volvamos a comenzar, proponiendo un nuevo sueño que habitar. Así, de sueño en sueño, hilando un hechizo, reescribimos el tiempo. De niño la música fue mi refugio. Era muy introvertido, demasiado sensible para la sociedad. Tuve una infancia nómada. Mi niñez fue repartida entre varias casas, países, idiomas y paisajes. Esto me marcó el camino en el que hago un transito. Todos mis recuerdos son sonidos. Para volver a algún lugar, simplemente tengo que cerrar los ojos y escuchar. Comprendí que Latinoamérica corría por mis venas y me sumergí en su música. Sus rituales, la danza, los psicoactivos. Escuchar música bajo la influencia de alguna substancia, hacía que se revelaran capas casi imperceptibles. En fiestas electrónicas, en caminatas por el bosque, en noches en ceremonia dejaba que mi percepción se expandiera, encontrando sonidos, excavando para entender su fuente. Y mientras tanto investigaba esas culturas originarias, convivía con sus ritos, aprendía sus cantos, sus danzas, sus símbolos. Eso llevó a que durante 12 años, con mi antiguo proyecto Lula Cruza, vivamos aprendiendo de las tradiciones de los pueblos originarios, las tecnologías ancestrales, y a su vez, de la música medicinal. Exploramos intensamente la relación del sonido con el cuerpo, la sanación y la materia. Hoy soy Uji, la continuidad de un folclor, las costumbres de una región manifestándose en el tiempo. Yo llevo en mi raza negra, todo, todo, mi folclor. Yo llevo en mi raza negra, todo, todo, mi folclor. Marimba de Chonta y Guadua, repica bien este son. Quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor. Marimba de Chonta y Guadua, repica bien. Marimba de Chonta y Guadua, repica bien. Busco escuchar lo que me rodea, aquietar la mente y habitar el silencio. Y así, todo se vuelve música, se tiñe. Y lo repito como un eco en mi cuerpo y mente. Amigua, repica bien. Y ya está, me pina, se dio, y ya está. Más un poco más fácil de salto, y ya está despacio de Chonta y Guadua. Y ya está despacio de la chonta, y ya está despacio de la chonta. Me pica bien. Y ya está despacio de chonta. Amigua, se va a más oír y 10 minutos. Alamos de Chonta y Guadua. Y ya está despacio del mando. Salto de Chonta y Guadua. La chonta y Guadua de Chonta. Quería saber cómo plasmar los sonidos que escuchaba en mi mente. Aprendí a manipular la electricidad y me puse a programar código, buscando crear sonidos imposibles. Poco a poco me fui comprometiendo más, indagando más en mis dos pasiones, la electrónica y el ritualismo de las culturas originarias. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. La profundidad y el misterio de la noche dan lugar a la luz. Pasé de pretender desenmascarar el misterio a aceptarlo, habitar el silencio y escuchar. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. La electricidad y el ritualismo de las culturas originarias. Gracias por ver el video.